Graves errores en reforma energética, Gerardo Gaudiano. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de diciembre, de 2013. Debido a la falta de estudio, análisis y evaluación de la minuta de reforma energética enviada por la Cámara de Senadores a la de Diputados, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa denunció las increíbles contradicciones en que incurre el texto, como la de prohibir y permitir en un mismo párrafo concesiones a particulares en la industria eléctrica, por lo que demandó subsanar tan grave error. Lamentó que se aprobaran en la Cámara de Diputados leyes rápidas, sin debate, sin respetar el procedimiento parlamentario y jurídico, y, lo más importante, sin la revisión escrupulosa que amerita cualquier cambio a la Constitución. Advirtió que tal comportamiento induce a la destrucción de las normas sociales que regulan la convivencia y el equilibrio entre los habitantes de una nación, lo que se agrava aún más al devolver el petróleo de todos los mexicanos a las compañías extranjeras expropiadas por el presidente Lázaro Cárdenas del Río el 18 de marzo de 1938. Esta entrega de los recursos nacionales a las transnacionales, dijo, representa un retroceso de 75 años en detrimento del desarrollo y la sustentabilidad del país, pues no sólo es clara la privatización sino el sometimiento a las transnacionales. Recordó al constituyente de 1940, en el artículo 27 de la Constitución hasta ahora vigente señala que respeto al petróleo y los hidrocarburos no se expedirán concesiones y que la ley reglamentaria definirá la forma en que la nación llevará a cabo la explotación de estos productos. La Carta Magna también dispone que el petróleo es propiedad originaria e inallenable de la nación, ya que los concesionarios no podrán disponer de él. Establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a su vez, son exclusivos de la nación, por lo que no se permite otorgar concesiones. Sin embargo, mediante la vio. ¡Gracias!